Hola chicos, este es el video del día 7, estamos en el aeropuerto, seguimos a dejar Sharon Kikara, ayer las chicas se fueron a un paseo a caballo y no las vimos, pero Monse y yo nos fuimos al árbol de Tule, este, se mezclan en todos lados, se mezclan, sigue y sigue y sigue, comí, ¿cómo se llama el agua Monse, que tomamos? No, no, la otra, Tejate, Tejate, este agua con masa y cacao, sabe como a mazapán, estuvimos paseando por el árbol de Tule, en la iglesia, tomamos fotos, muchas, muy divertidas, Y luego nos agarró la lluvia en el centro y nos mojamos todas Y ahora estamos en el aeropuerto, Sharon ya se fue Y esperamos cambiar el boleto de Laurita Y eso es todo, ahorita, este, supongo que no pudimos ir a Montalbán, esperamos alcanzar ahorita el primer viaje a Montalbán, para regresar temprano a las 12, porque hoy también se va la maestra Zabas ahí Y yo creo que yo me voy, hoy en la noche, perderte, no, por favor, no quiero que acabe, día 7